Me siento en el trono para observar alrededor Sabiendo que el crono siempre está en contra del perdedor Cogemos por los cuernos al toro sin vacilación ni con pasión Salto al compás con pasión de corazón Tu pose no es más que pura decoración He visto mil palabras pero ni una sola acción Que tu opinión coincida con la del que te come la polla No quiere decir que tengas la razón Una mirada crea y aniquila la tensión Tu no vas a cambiar nada desde ese sillón Estoy follando en acto político como Winston Antes que ser feliz en Madrid soy Martín libre en Sion No sirve el perdón cuando está todo hecho El sexo nos hace animales y mata a los complejos Tu sueñas con barcos, putas y tiros Yo con ser un vampiro pa' no tener que tragarme bien el cejo Los ojos se me cierran, la mente vuela lejos Allá donde no me alcanzan ni ellos ni su cortejo El trío de mosqueteros con pages y perros La doble S pone puntos sobre la silla y es fuera de eso Una vez más, la doble S te lo trajo ahí Se juntaron los de siempre, estoy yo Se juntaron los de siempre, de regreso a los orígenes Rap para que vibren, piden más de lo que ofrecen Vida cuadriculada en horarios que nos oprimen Rap revolución, evolución de cuerpo y mente No casamos de hacerlo como nos estipularon La razón por la que canto es corrupción en el Senado Una justificación, justo embuste de razón Aquí nadie ha roto un plato visto por televisión Si la moda es ser de izquierdas, hipocresía barata Ayer votaron a derechas para que cambiara España Un partidismo que pudre, un sistema diseñado Pa' que el pobre sea pobre y el rico siga ganando No es por irme por las ramas, corrupción en todos lados En corcientos y batallas, todo se habla bajo mano Si todo queda entre amigos, se reparten lo pactado Y se enfadan cuando el trato no sale ¿Cómo acordaros? Se quejan que no hay trabajo y en vídeo salen de gángster La vida no se resuelve pasándola en un parque Son sueños de traficante invirtiendo en su futuro Mártir puro con una vida entre reja Lo aseguro Mártir puro con una vida entre reja Sincronización Andrea Oroz